Hoy en día existen 8 especies de tortugas marinas, cuyas hembras tienen hábitos migratorios especialmente extensos. La tortuga caguama, sí, la de la moneda mil, recorre prácticamente todo el atlántico antes de anidar en las playas del ecuador americano. Lo increíble es que estas tortugas recorren miles de kilómetros para llegar no sólo a la misma playa, pero al mismo sitio en donde cruza un área. La razón exacta de este comportamiento se desconoce, pero se cree que, parecido a los salmones, las tortugas dejan una huella química en el sitio de la acluación que ellos reconocen al regresar, pero ¿cómo encuentran su camino de vuelta? La magnetorrecepción se conoce en diferentes tipos de organismos, desde peces hasta aves, pero algunos de los mecanismos de acción del mismo siguen siendo debatidos por la comunidad científica. Contrario a la forma de ubicación que usamos los humanos como brújulas, la magnetorrecepción responde no al polo magnético del planeta, sino al campo eléctrico del mismo. De esta forma, si lo explicamos con una brújula, en los polos la aguja apuntará hacia el norte, mientras que en el ecuador la aguja se encontrará perpendicular al norte. De esta forma, y mediante otras reacciones desconocidas, los animales son capaces de saber su ubicación geográfica. Las dificultades para entender estos receptores se basan en que los campos magnéticos pasan libremente por el tejido. Por esto, los magnetorreceptores no necesitan estar en un lugar fijo, pueden estar a lo largo del cuerpo. En un experimento llevado acá en Florida, se obtuvo que las tortugas BB de la especie careta-careta se desplazaban mayormente en dirección sureste dentro del tanque, reaccionando al campo magnético del planeta, lo cual haría que se encuentren con la corriente del golpe. Esto supone que las tortugas instintivamente se dirigen a lugares específicos del planeta basados en sus mecanismos de posicionamiento global. Además, en otro experimento se encontró que las tortugas BB pueden reaccionar a cambios en el campo magnético al encontrarse dentro de un tubo polarizado. Del campo magnético de la Tierra se pueden deducir dos tipos de información. Existe la capacidad de orientar los movimientos con respecto al campo geomagnético. Para poder moverse en el planeta, en primer lugar, se debe saber dónde está parado. Por esto, se conoce que hay un sentido adicional, un sentido de mapa, que proporciona la capacidad de determinar la posición según el destino. Los parámetros geomagnéticos de la Tierra que se tienen en cuenta son la intensidad de campo y la inclinación de las líneas de campo según la superficie de la Tierra. Descubrimiento de que los cristales de la magnetita mineral son la base de la capacidad de las bacterias magnetotácticas para nadar a lo largo de las líneas de campo se ha encontrado en tortugas, abejas, salmones y pájaros. Estos cristales en forma de barra son diminutos, magnetizados y que giran en alineación con el campo magnético de la Tierra. Los cristales de magnetita traducen información del campo geomagnético al sistema nervioso. Estos cristales están en la membrana de células inervadas. Una posibilidad es que estos cristales generen presión o torsión en los receptores secundarios como los receptores de estiramiento, las células ciliadas o los mecanoreceptores. El movimiento subsecuente de los estereocilios hace que se abran los canales ionotrópicos voltaje pendientes de la neurona, generando una despolarización de la misma. Existe otro mecanismo que se conoce como criptocromos, que son unas proteínas que reciben en los conos del ojo y pueden formar un par de radicales o electrones no apareados, cuyo giro se ve afectado por los campos magnéticos y puede afectar la sensibilidad del animal a la luz. En otras palabras, los animales son capaces de ver el campo magnético de la Tierra.